Bueno chicos, pues más si se lo pierde Si no quiere ver la tienda ya acabada Pues oye, se ha quedado dormido Que pasada tío Oye la verdad es que está muy chulo Ahora las ventanas se aprecian mucho mejor Al no tener los tablones A ver si podemos entrar porque creo que todavía no hay de pendiente Efectivamente, holo, holo, holo Uy Dios mío, creo que esta tienda Va a ser de mis favoritas Porque tienen artilugios de todo tipo Madre mía, está muy pero que muy chulo La verdad, tienen como cosas de magia Y cosas así, ¿no? Me flipa, me flipa Oye, pues ha estado bastante bien Bueno, chicos, gracias por haberme acompañado Yo es que quería ver la tienda Es que da mucha ilusión, ¿verdad? Verlo después de haber ayudado a que puedan terminar las obras Oye, Pancri ¿Te parece bien poner hoy un reto de likes en movimiento? Mientras vamos andando Sí, reto de likes en movimiento Y es que todo el mundo tiene que darle like a este vídeo Tiene que suscribirse a este canal Para más aventuras de Minecraft con tus amigos Vale, chicos, pues si habéis escuchado a Pancri Os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos Uy, Dios mío Uy, uy Eso... ¿Qué pasa? Eso ha parecido nuevo, ¿no? ¿Lugares abandonados a los que vamos tienen manchas de frambuesa? Porque por eso están abandonados Claro, hay gente que come y luego se va O a lo mejor son manchas de ketchup, ¿no? Es que hay mucha gente que dice Elías, no son manchas de frambuesa Yo ya, ya, ya sé que pueden ser también de tomate, por ejemplo Claro Supongo Vale, pues escúchame Vamos a armarnos Aquí tenemos todo lo necesario Y en este cofre Sel, donde estabas justamente Tenéis vuestras armas y demás, ¿vale? Vale Mira, esta vez vamos a llevar un machete Voy a llevar también la luz de inspección Y esto lo llevaremos por aquí De acuerdo Con mucho cuidado, ¿eh? Esta vez llevamos una Desert Eagle Jenga Esto es muy poderoso Eso te iba a decir Esto sí que hace daño, ¿eh? Sí, sí, esto hace mucho, mucho daño Así que, Sel Si te parece bien Como siempre Tú nos ayudas Alumbrando nuestro camino Aunque Por favor Esta vez ayudadme también Esta vez no está Masi Así que ayudadme vosotros No seáis perazosos, ¿vale? Vale, vale Bueno, espérate Voy a hacer una cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué has disparado en casa? Porque se despierte un poco Ah, vale, vale Bueno, eso me parece bien Pero el agujero de bala que vas a dejar No me parece tan bien, Pancri Sí Eso ya no me gusta Bueno, vamos a hablar con el obrero Que me imagino que estará por ahí Es que, claro Como hoy hemos estado viendo la peli Y después hemos ido a ver la tienda Imagino que a Chemita No le ha dado tiempo de avisarme De que esto había aparecido Claro, pues seguramente Había pasado eso, Elías Vale, vamos a ver ¿Dónde está el obrero? ¡Señor! Mira, aquí está el farolillo Que siempre tiene Se ha ido a descansar a lo mejor Está adentro ¡Señor! ¿Está usted aquí? ¡Se lo han comido! Espérate, a lo mejor podemos verlo por dentro o algo O por el otro lado A ver ¿Está en este camión? ¡Señor! Ay, mira, hay otra entrada ahí Pero no está aquí, ¿eh? Pues no ¿Qué hacemos? Pero a ver, esto claramente está abandonado, ¿verdad? Vosotros opináis como yo, ¿no? Sí, mira, esa telaraña ¿Entramos y ya está? Sí Sí, a la fuerza Pero a ver si esta vez va a ser tan peligroso Que el obrero ha escapado y todo Oye, pues eso sí que puede ser, ¿eh? Se lo han comido Vale, pues a ver, chicos Tenemos que reaccionar bien, ¿de acuerdo? Sel, tú te encargas Sí De alumbrar Si la cosa se pone muy fea Sacas también el machete, ¿de acuerdo? Vale Y Pancre, tú y yo Vamos a dar machetazos A lo que sea que esté ahí dentro, ¿vale? Vamos, vamos De acuerdo, pues venga Rompemos los tablones Tú el de la izquierda Y yo el de la derecha La de tres, ¿eh? Una, dos y tres Vale Vámonos Uy, pero espera, espera Espera Pero si solo hay ratas Espera, espera Pero si solo hay ratas Me vas a decir Que con todo lo que hemos Pero que va a ser peligroso O sea, con todos Todas las criaturas que hemos acabado Y el obrero escapa de unas ratas A lo mejor le da asco Pero te voy a decir una cosa Una rata ¿Sí? Una rata es más peligrosa Que tiene la rabia Y ojo como que muerda, ¿eh? Hombre, ya Pero hemos acabado con animatrónicos Y con brujas que tenían pociones Vete tú a saber lo que hacían también Claro Porque también es verdad Imagínate Esto no me cuadra mucho Pero bueno Vale, pues vamos a entrar despacito Sí que es verdad Que hay que llevar cuidado Con el tema de lo de la rabia Así que Cuidado Uy, te he dado, ¿eh? Cuidado, cuidado Así me abres la cabeza Cuidado que es un machete Y está muy afilado Pero, Pancri, Pancri ¿Qué haces? Ven, vuelve aquí Me han pegado Me han pegado Vale, vuelve, vuelve aquí Vuelve aquí Vale, ahí está Vamos a ir acabando Poquito a poco con ellas Oye, eso sí Creo que son las ratas más grandes Que he visto en mi vida, ¿eh? Eso sí Las cosas como son Ay, me hacen cosquillitas Con el hocico Cuidado, cuidado Creo que me quiere morder ¿Dónde estás, eh? ¿Dónde estás? Dale, 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 dale A lo mejor quiere ser nuestra amiga Bueno, no Porque son un poco agresivas, ¿eh? No, me estaba empujando Oye, pero esto está infestado de ratas, ¿eh? Sí que es verdad Que hay muchísimas Y luego ahí hay como unas Como unos No sé Unas paredes extrañas Esos También vamos a tener que verlo Vale, a ver Podemos hacer una cosa Podemos subir un poco por aquí Incluso Cuidado Mira, 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 mira Desde aquí no me dan, ¿eh? Desde aquí no me dan Y yo ahí así Estoy aquí arriba Mira, soy Spiderman Espera, me voy a subir yo aquí Vale, vale, con cuidado Con cuidado No aquí Eso, eso Quedaos ahí en las telas de araña pequeñas Lo he dejado con araña, chaval Vaya técnica Vale Mira, que me están intentando ¿Dónde estás, Sel? Ah, vale, vale Ahí estás bien, ahí estás bien Uy, mira Ahora eres como una farola, Sel Para mí ¿Sí? Sí, porque me alumbras desde arriba Espérate que estoy acabando con ellas Pero me extraña muchísimo Oye, que la gente me diga en los comentarios Que creéis que ha podido pasar con el obrero Es que me hace gracia Eso, mira, mira Pero ¿por qué le he dado? ¿No te has fijado que están ahí como? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, espera, espera Que van a venir más a por mí ¡Ay, ay, Dios mío! Pero fíjate Fíjate, Eli Ahora cuando más te has hecho Fíjate las que están ahí debajo de Sel ¿Dónde, dónde? Ahí están como... Están buscando quesito, ¿eh? Sí Venid, venid Que os voy a dar yo queso Oledme los pies Que huelen a queso A queso, toma Ah, qué bueno A mí me gusta el queso A mí también, a mí me encanta A mí sí, Sel Porque el queso que sobras Cuanto más fuerte y mejor Uh, el queso curado, ¿eh? Sí, sí Pero el queso curado contiene una tirita No, el queso curado Curado significa cuando está mucho tiempo en reposo Digamos cuando el queso ya lleva un tiempo hecho Vale, cuando está mucho tiempo con un cura, ¿no? Bueno, los curas también pueden comer queso Yo veía una serie que se llamaba Marcelino pan y vino ¡Ay, sí! Y también toma manquesito No me acuerdo que iba Yo tampoco me acuerdo muy bien Pues Marcelino que comía algún pan y vino Hay un montón, ¿eh? Hay un montón Espérate, voy a usar un poco la de Sertigle A ver cuánto aguanta Quita, quita, quita A ver Uy, no les doy, ¿eh? Son escurridizas Sí, sí Oye, son muy escurridizas, ¿eh? Mandado A ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Que te han dejado en la tela de araña, ¿eh? Mandado, ¿eh? Mandado Chicos, estoy herido ¿Te imaginas que nos sacan ellas una pistola a nosotros? Eso sería increíble Oye, es la primera vez que exploro un supermercado abandonado Hombre, no, yo la verdad es que suelo uno a la semana No, pero quiero decir que he explorado... Bueno, con la tontería nos vamos a hacer la lista completa de lugares... De lugares abandonados explorados, ¿eh? Eso sí que es verdad Es como una Pokédex Estamos haciendo la lista entera Sí, la Pokédex Y este es la patata Toma, toma, toma Vale, vamos a ir bordeando Vamos a ir... ¡Uy! Ha bajado una del techo, creo Ojo, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Vale, acá hay bastantes, hay bastantes, ¿eh? Tú puedes, tú puedes Vale, dale, 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 dale Ahí estáis Vamos, 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 vamos Muy bien, vale, de momento... De momento vamos bien, ¿eh? Vamos bien porque, a ver, son ratas... Son un poco peligrosas porque te pueden mordisquear... No, es una hamburguesa De rata, ¿no? Hombre, no Eso podría ser peligroso para la salud, ¿eh? Yo lo he visto en los Simpsons que sacan leche Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasa? Te ha dado asco eso, Sel Sí, pero... Vale, salid, salid un poco Si lo veis muy chungo, salid, ¿eh? Vale, tengo un problema, no puedo salir Vale, chungo significa difícil, ¿eh? Que hay mucha gente también que me pregunta ¿Qué significa que es algo chungo? Ah, algo chungo, pues sí, complicado O difícil o que da miedo también puede ser, ¿no? Depende de la frase ¿Qué pasa, Sel? Se están reuniendo a mi alrededor No se estarán reproduciendo, ¿no? Creo que sí Vale, claro, porque si tú dices un tío muy chungo Es que como... Uy, wow, qué raro que es este tío Sí, sí, como es peligroso Como mejor no juntarte con él, ¿eh? Sí, es verdad Vale, vale, vale Ahí estamos, muy bien Y esta ratita... Uy, había otra más por ahí He notado como alguien me mordía un poquito los pies La ratita presumida Vale, vale, con cuidado Madre mía, estáis subidos en las paredes, ¿verdad? Los dos Vale, porque tenéis aquí... Bueno, bueno, bueno Tenéis la reunión de ratas ahora mismo aquí, ¿eh? No, sí, ya te digo No paran de acercarse Vale, a ver un momentito No me estoy moviendo Vale Uy, Dios mío, me he quedado sin munición Corre, corre, corre Uy, Dios mío, ¿cómo corren las ratas? Oye, aquí necesito... Voy, voy, voy Espera, espera Vale, ya Vale 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 Ahí estamos Recarga, recarga, recarga ¿Vale? Me pegan Vale, ahí estamos muy bien Oye, lo estoy haciendo bastante bien Lo único que se me está desafilando ya el... El machete No me voy cansando Ayudadme, ayudadme, chicos, porfa Acabad con las ratitas, porfa Cel, por favor, utiliza el machete Dales, dales ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde estás, Elías? Yo estoy fuera, es que han salido un montón de ratas Ah, vale, vale, vale ¿Vale? Uy, vale Ya, entro, entro, entro de nuevo Dale, dale, Cel, con el machete, eso es Ahí, dale Machete, macheteales la colita Cuidado, cuidado, cuidado Macheteales Vale 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 Ahí estamos Vale, por aquí ya queda... Me queda para matar una rata solo, me parece Entramos, entramos, chicos Venga, entran, entran Entra Vale Cuidado, cuidado Vale, no me quedan más machetes, eh Uy, o sea, más machetazos Me refiero Se ha roto Uy, Dios mío Me voy a defender con esto Ay, no puedo moverme Claro, porque te habrán dejado ahí en la tela de araña Ay Vale, cuidado Vale, sí, sí, solo queda... Uy, Cel, te he dado a ti, eh Menos mal que llevamos las armaduras Vale, ahí hay una Ay, socorro A ver, un momentito Me quedo sin munición No puedo moverme Vale, a ver No puede moverse Vale Vale, vale, vale Cel, entra, entra si puedes Aquí, aquí, si estoy dentro Vale Wow Ya está, queda alguna fuera Buah, es que quedan fuera también Vale, Cel, hacemos una cosa Dame tú el machete, dame el machete Toma ¿Vale? Ay, 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 ay Que no lo puedo coger Vale, ahí está Vale, Cel, tú alumbra que vamos ya a tope, pancrillo Venga, pancrillo Vamos, vamos Hay que acabar con estas ratas Dale, 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 dale Toma Vale, ahí está ¿Queda alguna por aquí? Hay que mirar, eh ¿Hemos acabado con todas? Parece Creo que fuera no queda ninguna tampoco ¡Uy, queda una aquí! Queda una aquí ¡Hala! A ver, a ver, a ver Dale, dale, dale Que no le doy Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no le podemos dar? Ahora, ahora Ahora A ver Se está protegiendo con la... Se está protegiendo Es lista, eh Vale, Cel, alúmbranos Porque esto parece la zona más difícil ¿Qué es esto? Esto no parecen ratas, eh Bueno, esto de aquí sí Porque es una ratita ¿Vale? Dale, dale, dale Cel, alumbra bien por aquí Sí, estoy alumbrando ¿Qué pasa, pancrillo? El día que tenemos el 99% de similitud en el ADN con las ratas Porque somos ratas Pero andamos Vale, pancrillo Prepara Prepara la Desert Eagle Que vamos a disparar en cuanto Cel No, yo abro, ¿vale? Disparas Y cuando estés recargando Yo les doy con el machete Ok, venga A la de tres Una, dos y tres No sé qué son Dispara, dispara, dispara ¿Vale? Ya está ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Son como criaturas muy raras Oh, no Parecen los, por favor, pero deshidratados ¿Qué son? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Has recargado? Sí Vale, disparales, disparales Voy ¡Pam, pam, 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 pam! Vale, recarga, recarga Vale, recargo ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Dale Dale, dale Vale, vale Dispara ¡Vale, pum, 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 pum! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué son? ¿Qué son estas criaturas? ¿Qué son estas disparos con eso? ¿El qué es, él? Que hace pom, pom Mientras hace el pum, pum Para contar las balas, creo Claro ¡Ah! Vale, dispara, dispara, páncre Voy, voy, voy ¿Dónde está? ¡Pam, pum, 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 pum! Vale, ahora voy a disparar yo, ¿eh? Voy a disparar yo Tú puedes, sí, sí Vale, 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 vale Toma, toma, toma ¡Uy, Dios mío! Es difícil darle, ¿eh? ¿Vale? Vale, tengo, tengo un cargado de esto a mía Disparo, ¿eh? Dispara ¡Ah! 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 Me ha tocado uno Me ha dado un escalofrío, ¿eh? Vale, recarga Vale, ya está recargado ¡Quita, quita, quita! ¡Vale, dale, dale! ¡Ah! ¡Uy! Vale No, 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 casi, casi Vale, entro, 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 entro ¡Entra! Toma ¡Y toma! ¡Uy! ¡Quedan más por ahí! ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! Me da un escalofrío ¿Qué eran? ¿Qué eran esto? No lo sé ¡Uy, Dios mío! Vale, a ver, vamos a quitar los tablones Para que puedan seguir construyendo ¡Quítalos, quítalos, páncreí! Voy, a ver ¡Madre mía! Vale, vámonos, vámonos Porque me está dando un escalofrío, ¿eh? Te lo digo en serio Vale, y voy a quitar también esto Que parece que hay otra entrada A ver, quitamos esto por aquí Y esto por aquí Vale, ya está Vámonos, vámonos De verdad, ¿eh? Me ha dado como un escalofrío ¡No lo he conseguido! Cuando he visto a esas criaturas No sé qué será del obrero Pero bueno, cuando vuelva Pues imagino que se habrá dado cuenta De que no hay ratas Y no sé ¿Qué era eso? No lo sé, tío Por favor, delgados Voy a llamarlos ¡Suscríbete al canal!